¿Quieres saber qué son los prefermentos y para qué sirven? Yo te voy a explicar de manera fácil y rápida. Los prefermentos, como dice la palabra, se hacen previo a la preparación, se agregan como un ingrediente y generalmente van a mejorar el nivel de tus panes aportando sabor y otras cualidades que te voy a contar. En panadería se habla de cuatro prefermentos. La esponja, el pulich o polish, la viga y la masa vieja. El pulich o polish se hace mezclando la misma cantidad de agua y harina y un gramito de levadura y vas a conseguir una textura así. El pulich aporta sabor y aroma y lo puedes ocupar sobre muchos panes. Por ejemplo, una buena baqueta. La esponja tiene la misma lógica del pulich, se hace ocupando la leche, toda la levadura de la receta hasta que duplique su tamaño y se aplica generalmente en masas dulces y ayuda para bajarle la tenacidad a las harinas y conseguir masas esponjosas. La viga, a diferencia del pulich, es menos hidratada, tiene alrededor de un 60% de hidratación tiene esta consistencia, se utiliza para dar buena corteza, buen alberado, sabor y generalmente se utiliza, por ejemplo, en las chabatas o pizzas. Antes de agregarla a tu masa, debes desmenuzarla. Y la masa vieja es guardar un poquito de masa del día anterior para aplicarlo al otro día. Aporta sabor, buena corteza y yo te doy una idea, la puedes ocupar en marraquetas. Ahora que ya sabes qué son los prefermentos, ¿qué esperar para empezar a ocuparlos y subir el nivel de tus panes en casa? ¡Gracias! ¡Gracias!